Ok, hola a todos de nuevo, bienvenidos a Skyrim En este tercer episodio, pues Le recuperamos este garro dorado al señor Lucano Vamos a rapidito el inventario, ok, estamos bien Y bueno, nuestra siguiente parada es Carrera Blanca Ok, este A ver, a ver A ver, aquí esto ya lo robé Aquí hay algo que hacer, creo que no Anyways Aquí, o sí Bueno, esto es por lo menos para Medio tener una mejora Yo las armas las mejores, sí, verdad Ok, anyways Este nada, vamos a partir para Carrera Blanca Hablar con el señor Jard de Carrera Blanca A decirle, bueno, mira Yo Este Escapé de un dragón y tal, y no sé qué Y no sé qué más Bueno, ok Los Kajitas Bueno Que estén viendo los otros videos Aquí yo soy un Kajita de Elsewhere Gato, persona Que se caracteriza por vender droga alias escuma Y por ser ladrones y cosas así Ah, un conejo A ver, a ver Oh A ver A ver, una cosa Bueno, sí Ya Necesito a Fendal Porque si no me falla la memoria Necesito que me des Quiero que lleves Quiero que me des Esto Esto Y esto Ok Gracias Fendal Guíame A ver Si No logran cambiado Creo Con respecto Al escenario anterior Porque creo que lo único que hicieron Fueron asterizar gráficos Ok, sí Perfecto Fendal Bien, rápido Ah Ah Ok Voy justo detrás de ti Espera aquí Quédate aquí Gracias Y bueno Acá más adelante Nos encontramos con Unos guardias imperiales Que llevan capturado A un soldado Escapa de la tormenta Entonces Puedes hacer esto Liberar Y le vamos a dar Este escudo Este yelmo Y esta masa Y vamos a darle comida Que dudo que eso lo ayude Pero bueno Ok Lo ataque sin querer Y creo que El capa de la tormenta Este se va a volver Agarra todo Se va a volver hostil Ah, lo mataron Total Quiero que me saque con Para mejorar Mi habilidad Nos curamos Nos curamos Espero que Fendal no esté hostil Porque el Se pone brava Ok Bueno Yo digo que se pone bravo Porque es medio Afeminado Ponerse bravo Porque yo estoy llevando Un capa de la tormenta A ver ¿Cuánto oro tengo? Tengo 2112 Ok Entonces Algo que Si hay alguien que esté jugando Te enseñaré lo que sea Se puede hacer esto En los momentos Nuestra habilidad Que día Y recuperamos nuestro oro Subimos de nivel A salud Así que no me quiero poner nada Y lo mismo Bueno esta vez No subimos nivel completo Y bueno Así sucesivamente Son prácticamente 5 niveles gratis De arquería Por nivel De De nivel En general Y bueno Ese punto Lo podemos Invertir en algo Que nos interese Todavía no Arquería Armadura ligera Hasta 20 Discreción A ver Que dice Subido por la armadura Y puñalada Por la espalda A una mano Más daño Ahí hay un Cangrejo Ok Yo dije No me va a atacar Bueno Normalmente Yo me lanzo Por ahí Y no paso Por este Caminito De siempre Pero bueno Aquí están La hermosa Planicie De carrera blanca Esto es como Tengo que dejar De hacer referencia Game of Thrones Pero esto Vendría siendo Como que El dominio Este Donde están Los Terell Que es así Como Plano Y se dan bien Los cultivos Y en el caso invierno Este Si Es más Una llanura Puedo apañármelas Con los bandoleros Y bueno Y en cuanto a la guerra Spoiler alert No sé Si se dan cuenta O LOL Eso fue una estrella de fuga Se puede apreciar Que Carrera Blanca No está Con Nadie En la guerra Como lo dijo Bastante De haber Oído Te ves Fuerte Ven a Yorbas Que Reconviértete Me cansa Ir todo el día Charlando ¿Qué es un hermano De escudo? Los compañeros Algo más De lore Son Guerreros Que llegaron A Skyrim Desde ¿Desde dónde? No soy Es el No recuerdo Son como unos Vikingos Que llegaron A Carra Blanca En un bote Bajo el liderazgo De un señor Que se llama Isgramor Paz de canse Está muerto Spoiler Sorry Y bueno Y estos señores Son así Como que muy Así Portachones Y tal Como ven Se pelean Con un gigante Aquí Y bueno Y protegen La comarca Carra Blanca Y está Viva nuestro Conductor 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 Viva nuestro El rubio 2012 Una cosa así Bueno Los está La Carra Blanca Una yegua Están cerrados Porque es de noche Voy a llegar A Carra Blanca De noche Esto es horrible Y bueno Y esta es la ciudad Como tal ¿No? Hay un guardia Son las 12 O sea Es media noche Y tú Estás ahí Guardiando Y de repente Ves un gato Que se acerca Con un elfo Del bosque Sospechoso Y bueno Y bueno Las puertas De la ciudad Permanecerán Cerradas Mientras Llega La verdad La verdad Sorry Y bueno Nada De acuerdo Pero te estaremos Vigilando Ahí es para subir El nivel de elocuencia Ya pues Pagaremos lo que haga falta Pero necesitamos Más espadas Para los soldados Imperiales No puedo cumplir La orden Necesito espadas Imperiales Mira Tengo tres Para que vaya Mate yo Tres Soldados Imperiales Entonces bueno Disculpen Por interrumpir Melena gris O batallador Melena gris O batallador Son dos clanes Así como dos familias Muy relevantes En Carra Blanca Esto es más lore Y nada Los batalladores Apoyan al imperio Y los melena gris Apoyan a los nórdicos Capas de la tormenta Y yo No Bueno Se pueden dar cuenta Que Es muy marcado El tema De con quien Estás A favor De la guerra Bueno Y yo agarro Todas estas cosas Porque bueno Sirven de algo En algún momento Y bueno Y la primera cosa Por la que yo Que quería llegar Carra Blanca Es No has hecho nada No has hecho nada Este señor borracho Es por esto Se recuerdan que el video pasado Nos dio Ataxia ¿Verdad? Pues Gracias a Talos Tiber Septim Esto es más lore Él fue un tipo Un nórdico Que se convirtió En un dios Algo que pasó En Oblivion El que ya jugó Oblivion Sabe que pasó Y yo no Y nada Y es un dios Para los nórdicos Pero ahora Según los imperiales Y según El tratado De dorado El tratado Del oro Y no es uno De los nueve divinos De Skyrim Los nueve divinos Son Akatosh Mara Kinares Mara Mara ya lo dije Stendhal Faltan cuatro Talos Adibela Me faltan Dos Tres Me faltan Y Braga Y no sé quiénes Anyways Esto sí me va a revesar hacerlo Porque ella Viene ahí con su espada Y tú solamente Creo que necesitamos más información Antes de actuar Bueno Confío en que tengas algo de ¿Y a quién tenemos aquí? ¿Estabas en Helgen cuando lo atacaron? Sí señor ¿Viste con tus propios ojos? Sí señor Traidor Debió haber supuesto que Ulfric estaría involucrado en todo esto Traidor ¿Debemos seguir confiando en que nuestras vurayas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor ¿Qué cara más fea tienes? Si ese dragón acecha en las montañas el peligro que condena es inminente Lo tomará como una provocación Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric Si te diriges hacia el este No debería El problema de esas criptas tan antiguas es que los muertos rara vez se quedan muertos Bueno entonces nada La gente está discutiendo que se va a hacer con el problema de los dragones Armadura de cuero Wow Me hizo un gran favor porque yo me la iba a craftear Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades Oh No, 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 no Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y con rumores sobre ellos Este... ¿Se acuerdan lo de la garra dorada? Eh, bueno Vienes a Cuenca del Dragón ¿Qué? ¿Qué proyecto? ¿Tú crees que puedes ayudarme? A mí no me lo parece Puedes encontrar al Yard en el gran salón Bueno aquí Creo que es la única vez que este carajo Se para de De ahí de su trono Bueno, como decía ¿Se acuerdan cuando buscamos la garra dorada El matar al señor de la muerte Dragworld de la muerte Nos encontramos con esto Pues bueno, mire esto Bueno, cuando digo traer Bla, bla, bla Entonces nos va a decidir para el grano De la cosa De las cataratas lúgubres Una piedra de dragón Y aquí está Sí, tropeo Y mi recompensa Bueno, nada, eso se habla con el Yard Y bueno, quiero usar esto Para mostrarles que Entonces aquí tú puedes encantar O desencantar las cosas ¿Qué pasa si lo desencantas? Como por lo menos esto que Dos manos y hielo No me interesa mucho Descubrí daño por escarcha Ahora tengo daño por escarcha Tienes que venir enseguida Pero perdí ese mandoble ¿Qué? ¿Un dragón? ¿Yo? ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo ha visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio Si fuera tú Si un dragón decide atacar carrera blanca Dudo que seamos capaces de detenerlo Vamos Bueno, rápidamente Quiero hacer algo aquí Como les mostré en el video anterior Uno come uno de estos Y nos dice Para lo que sirve Y bueno, aquí hay un laboratorio de alquimia Que rápidamente Oh, no tengo nada para restaurar salud Resistirse a la magia Unas dos pociones ahí Y creo que ya nada se puede mezclar con nada Ah, bueno Y algo que hay aquí Es un libro que se llama Leyendas perdidas Entonces nada Ahí comenzamos una Misión Que no la pienso hacer ahorita Pero vale la pena hacerla A partir de ahora Nos encargamos nosotros Ve a los cuarteles a comer y descargar Te lo has ganado Gracias, chismoso Más vale que reúnas a unos guardias Y vas desde allí Ya he ordenado a mis hombres Que se agrupen en la puerta principal Bien No me falle No hay tiempo que perder en ceremonia Necesito tu ayuda Qué raro Le sale barato ¡Ey! No sé qué fue eso Pero se escuchó algo raro Así que tienes más experiencia Con los dragones Que nadie me pone Ajá No se me ha olvidado el servicio Que me prestaste En recuperar la piedra de dragón Para Farina Como muestra de mi aprecio He dado instrucciones a Benichi Para que te permita adquirir Una propiedad en la ciudad Sí Y por favor Acepta este rejalo De mi arsenal personal Y nos da una Un yelmo de piel de alteración Bueno Total que el Si Él lleva estas cosas Que Bueno Nos van a servir Sigamos aquí Me encontraré contigo en la atalaya Cuando se hayan reunido los hombres Entonces nada Hay que ir a matar a ese dragón Creo que Lo mejor Aquí estoy Destruyendo todo Justamente para esto Encantamiento Mente Puntos en salud Y A ver A ver Que podamos ponerle Elocuencia Robo Abrir cerraduras Discreción Bueno Ahorita no voy a hacer esa ventaja Voy a hacer esto con Faendal Dame mi dinero Y deberíamos subir otro nivel Agarre el oro Si Nivel 8 Aguante Y nada Algo de farmeo Por ahora Entonces nada El plan por el resto De este video Quiero mostraros Los guardias Voy a esperar A que sea de día Y nada Vamos a prepararnos Mejores armas Mejores armaduras Hacemos algo de comercio Para luego Bueno Con ella Es ella la que yo creo Si Que cosa Quinares Creo que lo nobré En mi No es divino Por supuesto Ya no hay tantos Al este de aquí Hay una arboleda El árbol que tenemos Aquí en la ciudad Hasta su nombre Es como un eco He pensado en él Creo que si Pero aunque pudieras Llegar al brillo De los Si quieres Tendrás Se llama Azote de ortigas Esas brujas Tu espíritu Lo tienen en un nido De las brujas Cuervo llamado La roca hueva Eso es bueno Aquí iniciamos Otra misión Con quien más Puedo hablar Que de misiones Con Ah bueno He tardado mucho En descubrir Ese antro de ladrones Ahora no voy a abandonar Y yo solo No conseguiré la espada Dejeras que tu esposa Y tu hija Mueran de hambre Con tal de conseguir Una espada oxidada Solo Los subtítulos Se chocan Entonces nada La esposa Este quiere recuperar La espada De su padre Y la esposa Le dice que no Así que Yo la voy a ir a buscar Nada Es una misión secundaria ¿Qué más? ¿Sabías que algunas frutas Crecen mejor La vida ya es bastante dura De por sí Sin que todo Ese bardo Me cae Lo he oído Japtarse La yegua Si quieres intentarlo Por mi adelante Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Este tipo Esta tipa es acosada Por un señor Que se llama Mikael Simple ¿no? A ver Adelante Avísame si puedo ayudarte Si es una dama Lo que estás buscando Será mejor que vayas A otra parte En cuanto Mikael Les echa el ojo Les echa el guante Perro Soy bardo Carlota te ha empujado A esto ¿no? ¿Qué acabas de decir? Solo he oído El sonido de los celos No tengo por qué Aceptar eso de ti A morir Venga Te amos de que eres Cabrón A esa espalda nevada Vamos Desde luego Sabes como dar un puñetazo Eso lo reconozco Tu ganas Juro por mi honor Que Carlota Esta pieza está Entre las paletas De la gente de estas tierras Y es una de las primeras Que aprendí Ragnar ¿Dónde está? Quiero hablaros De un héroe El rojo Un valiente ¿Cómo pasó eso? No había nadie Es un segundo Punto de daño Si no tienes un arma equipada No bien Si en algún momento Necesitas una espada A tu lado Y bueno Ella se convierte En un seguidor Que más adelante Spoiler Vieja chiflada Tu no sabes nada Nada De nuestros desvelos De nuestro padecimiento Nada Y mi hijo ¿Qué? Bueno Batallador Batallador Contra una pobre Vieja melena gris Que El hijo Se lo secuestraron Si mal no recuerdo Bueno Aquí hay dos negocios Importantes Aquí hay una Aquí hay una Ey 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 No empuje Aquí hay una Arcadio Si en eso le da Tu rostro se lleva Entre Entre estos Si me hubieran dado un ser ¿Por qué? Por mi Los capas de la tormenta Pueden put Ah Entonces Eres el que mismo Si le compramos Trigo 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 Y le vendemos Agua melórica Y Estas tonterías Que de verdad Que no ayuda mucho De ilusión Yo no uso ilusión Oh Eso me serviría Estos venenos Ok Total que El trigo es importante Por lo siguiente Trigo con Flor azul Te refuerza la salud Y te la cura Al mismo tiempo Así que Perdón Toco Flor azul Te da Refuerzo de salud Y aquí Un almacén De veletor Este es prácticamente Lo mismo Del De lucano Valerio Valerio Camilo Ah Ah Por cierto Esta es la casa Que no Dejan comprar En Carra Blanca Hogar de la Brisa Porque es que Hace mucha brisa Mira Mira ya se te ha dicho Que no se te permite Entrar aquí Da media vuelta Y márchate Por donde has venido No estamos causando Ningún problema Lo único que pedimos Es que se busque Te da igual Que estés haciendo Después de lo que ha pasado Tienes suerte De que no dejemos Que te pudras En el calabón Piérdete Volveremos Nada Una guardia roja En Carra Blanca No somos bienvenidos Así que estaremos En paraje Nada Esta es otra misión Secundaria Y ella es La herrera De aquí De Carra Blanca No me van a Echa un vistazo A ver No va a quedar Como arco imperial Las lagas De 0 13 Una y una Esto lo va a vender Esto lo va a vender Y voy a ver Si me puedo hacer Una Ya Ya Gansoa Una Armadura Completa De cuero Y mejorarla A ver A ver Si Es posible Cuero No Yo ya tenía Una armadura Que me la había dado El señor Yao Yao Bueno Hacen Hacen Un punto Más Que la De Dos Tres Que la De Imperial Y la Imperial Se la doy Ese señor Inútil No Entonces nada Dar No Esto es mío Ok Dar 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 Ok Lo vamos a poner Ay mira vamos a estar A los twin Perfecto Ayudo a mi padre De muchas más formas Y Dijimos mejorar Que armas Voy a mejorar El arco imperial Y la Estrada imperial Perfecto Así que le voy a vender Que le voy a vender A esta muchacha Nada Nada Y nada Ok Creo que estamos bien Por hoy De eso De herrería Ah Importante Esto nos da El don De la calidad Y bueno Hay que darle Una cerveza Argoniana A este muchacho Acá Vayamos a tomar Agua Bien Bien Ororo A ver Bueno Un secretico De carrera blanca Eh Por aquí Es Si aquí Hay un mini cofre Con oro Piel de cabra Y piel de cabra Nada interesante Creo que Si Tienes un nivel Más alto Te da algo más Te da algo mejor Y bueno Vamos a entrar Al comerciante Este Porque Para conocerlo Interesante Por una parte Pero por otra Lo que importa Es que tengo No es oro Por no hablo Ah Pero sin ninguna duda Hay quien dice Que son basura Nada Él vende cosas más Versátiles Vamos a deshacer De esto De Estos géneros congeladores Porque de verdad No sirven para nada Para nada Rural Rural Y Prácticamente Eso es todo Vuelve cuando quieras Y bueno Eso es todo por hoy Bueno Por este video Porque Caza Severo Pelagio Rural Aquí hay una cosa Del cazador ebrio De verdad que me da mucha risa Vas al distrito De la nube Muy a menudo Ah Pero que digo Pues claro que no Es el personaje Que todo el mundo odia Skyrim Lo detesto Y Voy a farmear Al guerrería A ver si puedo subir De nivel Para Para que Por poco ¿Puedo hacer algo más? No, no puedo hacer algo más Vamos a comprarle Dos cueros Y vamos a venderle Cascos Espadas Prácticamente Cualquier cosa Branzales Que hice Y bueno Nada Vamos a Vamos aquí Vamos a nivel Nueve Si No, no creo que vayamos a llegar A nivel nueve Para cuando El dragón Pero bueno Nada Me cubro las ¿Cómo me puede entrenar? Sí ¿Qué quieres que te Que no está usando esto? Si no lo está usando Solo dímelo Para yo venderlo Las mejores armas Ah Si Llegamos a nivel nueve Perfecto Y bueno Lo dejo aquí Con esta subida de nivel Salud Y algo que sí Quiero aumentar Es esto Del zoom Y El bloqueo No, el bloqueo No sé No, no sé No sé Me inclino Por Esto Por ahora Y bueno Nos sobra una Y Aquí llegamos Saludos Nos vemos Mujan el próximo video Señores Chau Mujan el próximo video Chau